La idea es que los vendedores informales conozcan los riesgos a que se exponen en las calles y la manera de proteger su salud. Así lo indicó la referente de entornos saludables de la Alcaldía de Bucaramanga. La Secretaría de Salud trabajamos con toda la parte de la población formal e informal del municipio de Bucaramanga. Adicionalmente, uno de los riesgos que encontramos en la población informal, de acuerdo a la caracterización que realizamos, es el ruido. Las jornadas de sensibilización se llevarán a cabo del próximo 15 de agosto en diferentes puntos críticos de la ciudad. Estaremos realizando una campaña que se llama Menos Ruido, Más Vida. Adicionalmente estaremos trabajando en cuatro puntos, uno de ellos es Centro Real de Minas y también Centro Abastos. Entonces estaremos realizando esta actividad el día martes 15, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vamos a trabajar toda la parte de sensibilización para toda la población informal, en la cual estaremos con la participación de Interbud, donde van a haber mimos y pues vamos a hablar toda la parte de los ruidos. El ruido ambiental es uno de los factores contaminantes que más afecta a su salud, bienestar y calidad de vida. Esta población se encuentra expuesta a diversas fuentes de emisión de ruido ambiental, que en muchos casos son nocivos para la salud.